En la experiencia práctica, casi no hemos utilizado lo que son las tecnologías que cotidianamente aplicamos y que son metodologías estas que podamos utilizar con las comunidades. El enfoque, pues estamos hablando de qué es lo que el país tiene que trascender, del enfoque tradicional que hemos estado a un enfoque más de avanzada. Yo creo que ese es el enfoque que él está dando, yo creo que nos va a ayudar para seguir fortaleciendo nuestras capacidades. Conocí muchas cosas nuevas, aunque en algunos casos fue retroalimentación, fue fortalecer el conocimiento. Sí hubieron muchas cosas desde la parte conceptual hasta las mismas dinámicas, muchas cosas nuevas que he venido a aprender este día. Deberíamos de haber tenido la experiencia de todo el curso, que esto lo estamos hablando de un módulo y quizás, aunque es la introducción y la base, la metodología, pues quizás es la que no vamos a poder tener esa experiencia.